¡Somos Colegios Tahuillas! ¡Esto es nuestro proyecto! Nosotros llevamos intentando ir metiendo a los niños en el mundo de la impresión y de la robótica desde un par de años y nos hemos ido formando muy despacito. Empecé yo, he ido tirando de mi paralela y vamos estirando un poco del resto de compañeros. Y lo que queremos es que vean la utilidad de verdad del proyecto. Entonces primero fuimos investigando a ver dónde nos podíamos meter, nos surgió la experiencia de ir al PTS a ver la feria de AIBO en diciembre. Y ya a partir de ahí nos propusieron participar en el proyecto y genial. Entonces vimos cómo podíamos hacer que fuese útil y que fuese algo que fuera de nuestro centro. Entonces tenemos enfrente ahí un comedor que detrás tiene el huerto y tiene un tejado con unas canales. Y como no llueve, pues se nos ocurrió que a ver como lo poco que caiga de agua podíamos aprovecharlo para regar nuestro huerto. Nuestro proyecto es que la fuente bombee agua a un depósito y del depósito todo el agua que se desperdice de la fuente se pase al huerto. Y también la cosa es que se pueda abrir y cerrar dependiendo de si está lleno o si está baja la cantidad del agua. Por eso mi compañero Javi está haciendo pues lo de microvis. Y después yo estoy imprimiendo cosas en 3D para que sea más fácil hacerlo. También complementos de la maqueta y todo. ¡Suscríbete al canal!